Andalucía Oriental Adéntrate en uno de los mayores macizos montañosos de Europa. Una cordillera imponente en Andalucía Oriental, hermana de los Alpes y del Himalaya. El Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada se asienta sobre las provincias de Granada y Almería. Más de 172.000 hectáreas, de las cuales 85.883 pertenecen al Parque Nacional. Podrás recorrerlo desde Alboloduy, en Almería, donde descubrirás grandes contrastes y desiertos. Y llegar hasta el Valle de Lecrín, en la provincia de Granada, donde el clima es templado por la influencia del Mediterráneo. Contempla el lugar de nacimiento de multitud de ríos que desembocan tanto en el Océano Atlántico como en el Mediterráneo. Un tesoro en el que la antigua presencia de glaciares ha propiciado medio centenar de lagunas de alta montaña. Un ecosistema de media y alta montaña mediterránea único en esta latitud, donde habitan más de 2.100 especies vegetales, de las cuales más de 80 son endemismos exclusivos. Ven y comparte la naturaleza con más de 300 especies de insectos únicos y donde la cabra montés y el águila real son las especies más emblemáticas. Para ello, existen centros que permiten la observación de la fauna. Aquí, los pueblos son diferentes, de norte a sur y de este a oeste, y conservan toda la esencia de su cultura milenaria. En la cara sur, la alpujarra almeriense y la alpujarra de Granada. Es un paraíso natural donde el tiempo transcurre lentamente, donde la vida es un privilegio natural bajo el sol del mediodía. Un destino inolvidable en el que relajarse y disfrutar. Descubre la cara norte con pueblos únicos en Almería. Y en Granada, el Marquesado del Cenete, respira un aire diferente. ¡Respira! Conocerás pueblos en el arco noreste de la Vega de Granada. Y en el Valle del Ecrín, donde la primavera parece eterna. Aproxímate a nuestra cultura. Espectáculos sorprendentes en lo más recóndito de la alpujarra. Centros de interpretación y museos. Un rico patrimonio está a tu disposición. También podrás disfrutar de 20 áreas recreativas y dos jardines botánicos. Infórmate en nuestros centros de visitantes. Hay multitud de actividades para todas las edades. Entre los meses de junio y octubre de cada año, se activa el servicio de interpretación de altas cumbres, compuesto de microbuses y guías. Está disponible en las vertientes norte y sur del macizo. Practica deportes de invierno en la estación de esquí más meridional de Europa y la de mayor altitud de España. Horas y horas de sol y excelente calidad de nieve. Diviértete en el puerto de la Ragua, que comunica el marquesado del Cenete y la comarca de Guadix con la alpujarra. El mundo está cambiando y es una tarea de todos preservar los espacios naturales con actividades de turismo sostenible que nunca habrías imaginado. Numerosos establecimientos y empresas están adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Relájate y vive experiencias inolvidables. Diferentes. HaceNews Sostenible. ARStudios Sostenible Hcrownec Gracias por ver el video. Ven a las aulas de naturaleza, donde los más pequeños descubrirán la riqueza del patrimonio natural, cultural y etnográfico de Sierra Nevada. Música Acércate en cualquier época del año. Te esperan distintos tipos de aventura. Música 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 Camina por más de 600 kilómetros de rutas señalizadas, con 33 senderos, fichas descriptivas e información al inicio de la ruta. Música La ruta Sulair, un sendero de gran recorrido con 300 kilómetros de longitud que circunda Sierra Nevada, para el que se han recuperado infinidad de veredas tradicionales. Música Recorre la Transnevada, una ruta cicloturista de casi 450 kilómetros, completamente señalizada, que rodea el Parque Nacional. Música Te atenderemos en nuestros refugios de montaña con personal especializado. Música El refugio del Poqueira, base para la práctica del montañismo. Música Desde allí, podrás ascender al pico más alto de la península ibérica, Música El Mulacén. Música En la cara norte, el refugio del Postero Alto. Música Música Es la puerta para cruzar todos los picos, de la cordillera, o subir tu listón con el esquí de travesía. Música Música La integral de Sierra Nevada, es una ruta que comienza en el Picón de Jerez, en la zona del Marquesado, y finaliza en el Pico El Caballo, que comparten las comarcas de la Alpujarra y el Valle del Ecrín. Discurre a más de 3.000 metros de altitud. Música Vive tu aventura, tu experiencia. Si ya nos has visitado, estamos seguros de que volverás. Y si es tu primera vez, esperamos que te guste. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.